La zona del Gran Chaco Americano, a partir de unos años para acá, se convirtió en una de las tres zonas más importantes de deforestación a nivel planetario. Entonces, la verdad que las cosas como se vienen haciendo, por lo menos no dan buena pinta de que vaya a tener un buen resultado. Es necesario que se tomen ese tipo de alertas para modificar las cosas y para tratar de generar una mejor planificación de los recursos. Como te digo, el mundo, hay muchísimos estudios de distintos lugares del mundo que están mirando el Chaco precisamente por esto, porque se convirtió en uno de los lugares de mayor tasa de deforestación. Después del Amazon, incluso es la segunda de América. Y la verdad que es muy importante que concientizar sobre la importancia de la deforestación y sobre la importancia, sobre todo, de los servicios ecosistémicos, que es algo que mucha gente no lo tiene tan en cuenta. O sea, creo que es completamente necesario para que ese tipo también de concientización se lleve a los niveles gubernamentales, digamos, y la política entienda también y que tenga llegada con este tipo de informaciones para realmente tomar las varias decisiones posibles. Y creo que en algún punto sí se está empezando a disminuir esa brecha, digamos, entre lo técnico, entre el conocimiento técnico y la aplicación en lo político, porque al menos creo que muchos programas y compromisos nacionales apuntan a tener más en cuenta los recursos naturales y su gestión y su planificación. Así que en eso tengo esperanza, digamos, que podríamos ir por mejor camino, pero vamos por ahí, va por ese camino. De tratar de incluir más a la gestión y a la planificación de los recursos naturales en las planificaciones estratégicas a nivel nacional, y bueno, obviamente también provincial, porque son de purificación de las provincias. Bueno, la pandemia es algo que la verdad que nos agarró por sorpresa a todos y es un punto de inflexión para varias cosas. Esperemos que para muchas de ellas se puedan tomar mejores decisiones y cambios que creo que en algunas cosas pueden llegar a ser muy beneficiosos. Pero de todas formas, mirá, si nos basamos en los resultados que se obtuvieron a partir por lo menos de este trabajo, que es un trabajo muy sencillo, pero bueno, que tiende a tratar de esclarecer un poco este tipo de situaciones y ojalá que sirva de herramienta para ello, al menos, digamos, con las pretensiones de producción agropecuaria que se estaban manejando en ese momento, que ese era uno de los requisitos del trabajo, se podía cumplir con esa superficie de producción sin generar mayor deforestación. Sí es necesario un cambio en cuanto a las estrategias de uso de los recursos. Eso sí, porque muchos involucraban un cambio de uso, sobre todo de la agricultura hacia la ganadería. Pero por lo menos no había limitaciones en lo que se refiere a la calidad de suelo para las actividades y a la cantidad de superficie sin pensar en modificar las coberturas naturales. O sea, se modificaban poco, pero en realidad porque se planteaba hacer un manejo ganadero con MBGI, entonces había un cambio en la cantidad de superficie boscosa, pero no era grande, mucho menos si lo comparábamos, digamos, con los escenarios tendenciales con los que estábamos manejando. Así que, por lo menos da la idea de que se puede pensar alternativas, y se deben pensar alternativas. Que hacer hincapié un poco en que los modelos de simulación son como muy, bueno, están un poco, tienen distintas opiniones, muy distintas opiniones, digamos, y algunas personas consideran que no sirven en absoluto, y otras que, bueno, se atan, digamos, a los escenarios. Y creo que uno como que tiene que, a mí me parece que la idea de esto es pensarlo como una herramienta de planificación, y que lo que nos tiene que permitir es pensar en posibilidades de futuro, más allá de que se ven o no, como para después poder considerar cuáles serían estrategias de adaptación o mitigación en función de esas posibilidades de escenario que uno plantee. Entonces, no verlo como futurología, sino como estudios que realmente muestran los máximos y los mínimos si uno se mueve en cierto rango de modificaciones y de gestiones.